¿Qué dices? ¡Yo nunca me quito la capa! ¡La ha traído él para incriminarme! Dice que ha pasado ahí toda la noche y que alguien le ha tirado mi capa encima de la cabeza. ¿Has pasado toda la noche en el cesto de la ropa? Willy dice que escuchó un grito por la noche, así que salió al pasillo y una pelota pasó por delante. Siguió la pelota hasta el salón, pero entonces escuchó otro grito y salió disparado a la cocina. Escuchó algunos ruidos muy raros, así que no se atrevió a salir. Dice que vio… ¿Un monstruo? ¡Venga ya! ¡Eso suena muy sospechoso! Pobre Willy… De pobre nada. Se ha inventado esa historia para comerse la comida y que parezca que he sido yo. ¿Y ahora qué estás haciendo? No encuentro el mando de la tele. Te lo habrás comido también. ¿Qué? ¡Yo no me he comido nada! ¡Ha sido Willy! ¡Aquí tampoco! ¿Qué haces? ¡El mando ha desaparecido! ¡No me extraña! ¡Cada vez lo dejabais en un sitio distinto! ¿Cómo vamos a ver Ultra Rex ahora? ¡Usa los botones de la tele, cacho vago! ¿La tele tiene botones? ¿Habéis mirado en la caja de las cosas para morder? ¡Un momento! ¿También mordéis el mando? ¿El mando? ¿Nosotros? ¿Por quién nos tomas? ¡El mando es sagrado! ¡Troli! ¡Nosotros nunca morderíamos el mando! ¿Verdad que no, Willy? Willy, no me iras a decir que… ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de… Mmm… Ahora que lo pienso, la caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio. ¡Qué raro! ¿De qué caja habla? Nada, de esa en la que tienen juguetes, pelotas, pasta de dientes, un tanga y no sé qué más. ¡Ah! La caja con basura. Esta noche han pasado cosas muy raras. Desapareció mi capa, las cosas para morder, la comida, la corona de troli… Hmm… ¿Qué? ¡Tú no habrás tenido nada que ver! ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? Para lo mismo que los tornillos, los tenedores y todo lo que robas. Yo no os he quitado nada. Además, a mí también me han robado algo. Esta noche desapareció mi mantita. Jeje… ¿Mantita? ¿Duermes con una mantita? Sí… ¿Qué pasa? ¿Tú duermes con el trolli ese de peluche? Eh… ¿Qué peluche? No sé de qué me estás hablando. ¿Y cuándo dices que desapareció tu mantita? Estaba durmiendo cuando se oyó un húmedo. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Salí al pasillo y algo muy rápido cruzó por delante de mí, haciendo que se cayera mi mantita. Cuando fui a recogerla, ya no estaba por ninguna parte. Hmm… ¿Te pasó por delante algo muy rápido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!